¡Gracias! Lo hizo antes también Tomás, que fue bien pegado ahí a las defensas. Así que, grandes aplausos para ellos dos también. Vamos a aplaudar, vamos, vamos que así vamos cargando el motor también en el RB7. Tomás ha escrito su propia historia, la nueva neta de disciplina. La segunda edición en la carrera de Sánchez, más famosa del mundo. Ahí vamos a buscar todos, sobre todo los chilenos, al estar Tomás, para que el apellido de Gabardo vuelva a través de los códigos. Armando Gómez. Armando Gómez. Bien, aquí está. ¡Aboardos! Armando Gómez. Montería de la Boca de la Ava. No, 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 no. Mientras tanto tenemos...